muy buenas y bienvenidos a todo lo que te interesa encontrar en el tarsus 3 hoy vamos a ver brevemente el torreón de farrón estamos en lo alto de la zona de los pantanos que con muchos sufrimientos programas en la parte anterior que tenemos las escaleras para llegar aquí recordar están muy cerquita de la hoguera que estaría en esa especie de cúpula y desde aquí tenemos que subir hacia arriba si recordamos en la parte anterior ya habíamos visitado este lugar para conseguir unas cenizas pero dejamos el nivel superior para más adelante porque ya tenemos suficiente con el pantano ya tenemos demasiado con el pantano de hecho en para esta zona no hay realmente muchísimo que decir por eso esta parte va a ser bastante breve me voy a dedicar más a enseñar la ubicación en caso de que se os hubiese pasado el camino que se puede seguir desde aquí para obtener un nuevo lugar sin más salir miráis echéis la vista hacia aquí arriba veréis plataforma 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 que enlaza por ahí bien por ahí es el camino que tenemos que seguir y cosas interesantes el demonio este demonio es un pelín plasta de matar pero con su alma podemos conseguir el anillo de habel algo muy muy interesante que tenemos un drop asegurado que es bueno un drop asegurado es tan mal dicho un objeto interesante que es el hacha disculpa podrías levantar un poquito más tu pata gracias aquí está gran hacha y un par de aspas nada realmente espectacular y nos vamos antes de que nos quiera una pedrada en la cara de aquí tenemos que ir todo recto y lo que podemos obtener es ni más ni menos que un escudo de defensa contra el fuego que no está nada mal pero si intentamos formar el del caballero negro no existe el lado podemos dejar para no ser otro momento o como vil ligera también está es lo que habíamos visto desde el otro lado esta es una buena zona para intentar formar titanitas de los lagartos de cristal para intentar conseguir titanitas hoy estoy un pelín trabado tenemos el escudo con emblema de dragón que mencionaba y como he matado a los lagartos de cristal no tenemos nada que conseguir pero nos suelta los fragmentos un buen sitio para empezar a subir de nivel las armas y tenemos uno que sobrevivió a mi envidia aparentemente no sirve de ejemplo tomas de atascado nuestra gema pesada y aquí hasta donde yo recuerdo no tenemos nada más que observar así que vamos a subir hasta ahí arriba para confirmarlo y ver los objetos que hemos obtenido nada vence a mis dagas de oscuridad ahora quiero observar ese saliente como el ladrón va a venir hacia mí y aquí habría escondido alto guau habría escondido algo iba a decir la distancia que tiene este juego es muy muy espectacular muy bien pues este es un gran sitio para ver lo que hemos obtenido hoy tenemos un arma como es la gran hacha que nos pueden soltar los propios enemigos que la llevaban en en la muralla de lothric tenemos el escudo con emblema dragón como habéis visto escudo de 100% físico pesa 5 tiene una estabilidad no muy alta una buena defensa contra el fuego con 89 pero a estas alturas para el principio el juego sería espectacular este escudo pero para estas alturas hombre tienes un drop asegurado una pena que haya que subirlo para que su estabilidad no haga que tengas problemas en la pelea contra el jefe de esta zona hemos conseguido hechizos como son la lanza relámpago este es el primer sitio donde se puede conseguir un milagro ofensivo de los buenos y de los interesantes y bueno esto es todo por esta parte ya había dicho que era cortita no tenemos mucho mucho que explorar pero las pocas cosas que hay son suficientemente interesantes para hacer un capítulo exclusivo para ellos y en la siguiente parte no se esperará explorar la zona de la abadía de oscuridad también conocida como catedral de oscuridad es un nombre auténtico donde tenemos muchas muchas cosas es una zona amplia ya veré cómo la intentaré catalogar para que sea lo más cómodo posible por ahí tenemos mejoras para nuestro estus alguna que otra arma anillos nos esperan días divertidos en la abadía y después de eso nos iremos a las catacumbas que son bastante más sencillitas así que hasta entonces hasta entonces